No está fácil olvidarme No está fácil abrocar tanto amor Siempre estaré desde tu corazón Haciéndole un nudo a tu voz No está fácil tantas tardes Abrazados hasta caer el sol La timidez que rodó nuestra piel Aquella primera vez En cada canción te vas a encontrar Si enciende la radio te vas a extrañar En cada canción, en cada lugar Nuestros amigos me retomarán Cuando veas mis cartas en la soledad Una lágrima te llamarás No está fácil es capaz de ir Si el recuerdo se convierte en prisión Cada rincón que hay en tu habitación En cierra una historia de amor En cada canción me vas a encontrar Si enciendes la radio me vas a extrañar En cada canción y en cada lugar Nuestros amigos me recordarán Cuando veas mis cartas en la soledad Una lágrima derramarás En cada canción y en cada lugar En cada canción y en cada lugar En cada canción y en cada canción